Amar es crecerse poco a poco. Es algo a discutir y lo podemos conversar con él, que es como de los discos más cabrereados. Habrá que ver si él comparte esa afirmación, pero pandemia mediante no se había podido dar el encuentro con el público. Eso va a ocurrir finalmente el 1 de agosto y también el 2 de agosto, porque se agregó una nueva función en el auditorio Adela Reta del Sodre. Así se estará presentando Simple. Y para hablar de ese espectáculo es que recibimos a Fernando Cabrera. ¿Qué tal, Cabrera? Buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias, Fernando. A ustedes. Perdón por empezar con una pregunta muy obvia, pero bueno, ha sido todo un tema. La vida de los artistas en estos meses de pandemia ha sido difícil para todos, pero para los músicos y los artistas en general más todavía. Ha estado por medio el aislamiento, la prohibición de trabajar, toda la discusión política, incluso a propósito del espacio que se le estaba dando a la cultura y al arte, en estos meses. En el caso suyo, ¿cómo los atravesó? Bueno, mira, tengo dos posibilidades de contestarte, o dos respuestas. Una es la evidente, la lógica, que todo el mundo ya sabe lo mal que hemos pasado laboralmente, sin ingresos, sin trabajo, esperando. No somos los únicos, todo el ambiente artístico, el teatro, toda la gente, el mundo turístico también. Esa es la parte que ya sabemos y que ya hemos hablado tantas veces. Después la otra parte que a veces yo prefiero, es decir, estamos como siempre, luchar. La vida es una lucha. Esto es un examen muy, muy grande que nos han puesto. Seguimos adelante, como si nada hubiera pasado. Levantamos la cabeza y lo que sí queda ahora es recuperar terreno y volver a hacer las cosas como las hicimos siempre. A mí, en particular, no me afectó tanto la pandemia porque tengo la suerte, el privilegio de tener una vida que ya era así antes de la pandemia. Yo ya vivía en cuarentena antes de la pandemia. O sea, tengo una vida social muy escasa, muy limitada. Vivo prácticamente acá, en mi casa. Salgo lo imprescindible. O sea que eso no me afectó. Pero soy consciente y vivo acongojado por todos los problemas que esto ha generado en todo el mundo. Simple salió, decía yo, ahí en diciembre. Yo iba a preguntar si el proceso, que además tiene la particularidad y si bien que es algo que había aparecido en canciones, en otros discos, este es un disco en el cual usted grabó todos los instrumentos, ¿no? Y yo me preguntaba si eso tenía que ver justamente con el proceso de aislamiento de la pandemia o era algo que ya había aparecido en su cabeza pandemia al margen. Sí, yo empecé a grabar el disco mucho antes de que sucediera lo de la pandemia. Estuve como un año y medio grabándolo de una manera muy lenta, muy estirada en el tiempo, que fue una opción que tomé al revés de todos mis otros discos desde el pasado, que uno tiene que meterse en una semana o en 15 días, todos los días apretados para terminar el disco. Quise cambiar ese sistema. Y bueno, iba al estudio una tarde y grababa un poco y dejaba pasar dos meses y volvía a ir. Y fue todo así, de una manera muy cómoda, muy feliz. Después vino la pandemia, paré un poco porque lógicamente el estudio cerró. Cuando volví a abrir, continué hasta que terminé. Y el hecho de que haya yo grabado algunos instrumentos no significa nada en particular. Yo pensaba hacer el disco yo solo, con guitarra. En el estudio me tenté de poner algunos pianos, algunas percusiones, doblar yo las voces, hacer los coros, otras guitarras. Puse bajo también. Pero quiero aclararle a los oyentes que yo soy bastante torpe en esos instrumentos. No soy para nada un pianista ni un bajista. Y simplemente puse cosas muy sencillas, muy colores, unos timbres que necesitaba y nada más. Bueno, eso tiene que ver con una línea también de trabajo en sus canciones, donde hay una parte que suena y hay una parte de la armonía que se termina completando en la cabeza del que escucha. Ahora estábamos viendo imágenes de intro, ese DVD que grabó, que también fue un libro, donde desaparece, por ejemplo, en el caso muy claro, una versión de Muchacha o Juego de Papel, donde el silencio o las cosas que no se dicen en una canción que la gente ya conoce, terminan completándose en la cabeza del oyente. Eso es algo que me imagino que da mucho trabajo buscar, más allá de lo que se toca concretamente. Bueno, lo que acabás de decir es una observación muy sagaz de lo que yo intento hacer en los últimos años, que te agradezco. Y exactamente es como tú lo manifestás. Digamos que el oyente también se imagina en su cabeza cosas sugeridas y no darle todo, no sobrecargar la información. Es evidente que si yo toco solamente el bajo de un acorde, perdón por ese tecnicismo, si yo toco el bajo nada más, el oyente que ya está acostumbrado, se imagina el resto del acorde y no hace falta de repente tocar tres, cuatro notas más en ese lugar. Así vengo funcionando en los últimos años con la guitarra, también con las melodías, con las letras. Y funciona muy bien, deja muy abierto el campo y la gente, yo pienso que el oyente participa con su propia creatividad al concluir o terminar de redondear esas ideas que yo dejo sugeridas. Te agradezco el comentario. Hernando, ¿y este disco es el más extraño de tus discos, como tú dijiste recientemente, por todas estas particularidades que estabas mencionando recién? Bueno, es extraño en relación a los anteriores y eso me ha pasado casi siempre en mi vida, que uno se mete en un nuevo disco y siempre hay novedades de lo que querés expresar, tanto sea musicalmente como letrísticamente. Este disco es un poco diferente a los anteriores. Tiene, yo qué sé, la música es un poco diferente, yo creo que las letras también. Hay más narrativa, hay más historias, hay bastante surrealismo. Hay un juego con el pasado, con el presente y con el futuro, hay personajes, hay descripciones, habla del campo, lo de la ciudad. Pero bueno, hay que escucharlo, yo no, me cuesta muchísimo describirlo. Hay hasta un evangelio según Fernando Cabrera, ¿no? En cartas a Cristo. A propósito de la pregunta de Nacho, una duda que a mí, yo vengo arrastrando desde intro, si no me equivoco, porque ahí se presentó un DVD y también era un libro, donde había muchas canciones que usted tenía escritas que en realidad no se habían terminado de completar en canción. Eran básicamente, podríamos decirlo, poemas, porque usted decía en las entrevistas que daba en ese momento que tenía cientos de canciones o de poemas escritos que todavía no habían llegado a convertirse en canción. Y la duda que me surgía en ese momento, y aprovecho para sacármela ahora, es si el proceso de armar un disco, como por ejemplo ahora Simple, es un proceso que se va construyendo a partir de la música o a partir de las letras. Por ejemplo, todas esas canciones que ya están escritas desde hace tiempo, ¿se van y se recuperan para un nuevo disco? ¿O en realidad para un disco nuevo solo sirven las canciones que se están escribiendo en ese momento? No, las dos cosas, las dos cosas. O sea, yo tengo siempre una especie de reserva de canciones que pueden estar acabadas o no, capaz que le falta todavía un 20%. Entonces recurro a ellas y también siempre tengo alguna cosa nueva, nueva, hecha ahora en los últimos tiempos. Entonces junto a todo, y respecto a los poemas que tú decías del libro intro, en realidad también son más bien poemas, es poesía, no es para que luego yo le vaya a poner música, porque es como otro lenguaje también. Yo hace muchísimos años que tengo un poco esas dos maneras de expresarme, una cosa son para el papel y otra cosa son para hacer canciones. Por eso saqué un libro, por eso pienso seguir sacando en un futuro libros de poesía y bueno, y el lenguaje y lo que se dice no se parecen mucho a las canciones, es como si fuera otro escritor. Fernando, hace un par de años en una entrevista que diste al diario El Observador, contabas que hacía poco que te habías reconocido como un referente, que me imagino que debe ser un proceso que debe llevar mucho tiempo, más allá que para los demás sea obvio, para el propio referente no debe ser tan sencillo reconocerse como tal. Y me gustaría saber cómo es tu vínculo con las generaciones más jóvenes en ese sentido, ¿no? ¿Sentís que seguís estando en ese lugar como un poco de culto de alguna forma, que las generaciones más jóvenes están llegando a vos? Bueno, yo no me veo como un referente, sí me doy cuenta que mucha gente lo ve así, me lo han manifestado acá, en Argentina también mucho, me da una gran satisfacción, ¿no? Es lindo que te digan eso, que los músicos jóvenes se fijan en uno. Yo no lo veo mucho, pero bueno, debe ser cierto. Y después, en la segunda parte de tu pregunta, tú me decís si yo estoy en contacto o si tengo una clara noción de todas las nuevas generaciones. Y te diré que hasta hace un tiempo, hasta hace unos pocos años, yo sí estaba más informado y más en contacto. En los últimos tiempos me ha costado mucho mantener el nivel de información, porque es tan cuantioso el número de músicos nuevos que hay en este país y también en la Argentina. Está en este permanente la aparición de bandas, solistas, chicas, varones, todos los géneros, todos los estilos, que ya me cuesta estar informado. O quizás ya no tengo la misma curiosidad o inquietud de otros años, ¿no? Es muy difícil porque son países muy ricos en música. Pero, bueno, hago lo posible. ¿Y sentís que para ellos, porque acá iba, sentís que para los más jóvenes, los músicos más jóvenes, los artistas que están empezando, vos seguís estando en un lugar de privilegio, te siguen mirando como esa figura que vos decís que no te reconoces así, pero que sí te lo hacen sentir? Sí, algunos sí, pienso que sí. Sí, algunos están atentos. Es una actitud que yo tuve también en mi juventud, que es prestarle atención muy detenida a los mayores que yo, que ya habían hecho un camino en la música popular uruguaya. Entonces, lejos de darle la espalda, porque a veces el joven tiene la necesidad de marcar terreno e ignorar lo que había antes de él, ¿no? Parece que todos creemos a los 20 años que la vida empezó cuando nacimos nosotros. Pero no está bueno eso, me parece que es bueno tener una mirada para atrás, ver bien dónde uno está parado, dónde está la cultura musical del país de uno, dónde está, dónde comienza, y alimentarse de todo eso. Si ahora lo hacen conmigo los muchachos jóvenes, bueno, me parece bien, me parece muy correcto que investiguen lo que hicimos nosotros antes, y luego, por supuesto, que ellos tomen eso como catapulta y sigan adelante con sus propias ideas. Cabrera, ayer hablábamos a propósito de una canción nueva de otro gran cantautor uruguayo, Jorge Drexler, que se llama La guerrilla de la concordia, de justamente una canción que iba contra la corriente de una sociedad cada vez más polarizada, un mundo cada vez más teñido de agresividad, de alguna manera, debates muy ásperos, con la influencia de las redes sociales. Entonces, le pregunto, en esa vida Puertas Adentro que usted lleva, ¿siente eso o está aislado de esa crispación creciente que también la tenemos en Uruguay? Y como segunda pregunta le hago un dos por uno, ¿cuál debería ser, si es que lo percibe, el rol de un artista en este contexto? Bueno, no estoy para nada aislado de eso que tú mencionás. Al contrario, lo sufro mucho porque está presente en todo, en las redes sociales, en los medios, en la televisión, y también está presente en la calle, en las charlas, en cómo reacciona la gente frente a cualquier acontecimiento, sea político, sea deportivo, sea una disputa entre vecinos. Me afecta mucho eso y hago hincapié yo dentro de mi modesta posibilidad en tratar de vivir en un mundo de concordia. La palabra concordia es muy linda en este sentido. Y respecto a lo que hizo Dreisler con su nueva canción, bueno, claro que esa es una de las posibles tareas que puede ponerse un artista, intentar contribuir a la armonía y a la concordia. Por supuesto que sí, bienvenida la canción de Jorge Dreisler. Cabriera, para ir cerrando ya, ¿qué es lo que va a presentar concretamente en este nuevo show? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Un show que va a ser transmitido por streaming en el auditorio del Sodre. El 1 de agosto, lo decía Nico también al principio, con otra segunda función que se acaba de agregar, el 2. Anoche me enteré que ya está casi vendido, o ya está vendido la primera función y agregamos una. Así que bueno, con mucha alegría les cuento esto. Vamos a hacer las 10 canciones nuevas del disco simple, por supuesto, y después otra cantidad de canciones más anteriores y posteriores. Me va a acompañar un músico joven y muy valioso para mí, muy importante, se llama Diego Cotelo, que toca varios instrumentos. Y luego vamos a hacer un poco de, también cuidar un poco la parte estética y escenográfica y lumínica, etc. Y nada más, es un encuentro con mis canciones. Bien. En tren de novedades también vale contar que se reeditó hace poco, o se editó hace poco el vinilo Mateo Cabrera, la grabación de aquel show que dieron en el notariado en el 87, y que si a usted no le gusta llamarse referente, sí se puede decir que ese disco es una referencia, un mojón importante en lo que es la música nacional. Reencontrarse con ese disco, ¿qué sensaciones le generó? Mirá, cuando hicimos ese disco, tanto Mateo como yo pensamos que era un disco más, que era un disco de paso, digamos. Una cosa hecha así. En realidad estábamos enfocados en más adelante, meses después, poder grabar un disco de estudio. Este lo tomamos como un disco de paso. Pero bueno, han corrido los años. Ya hace como 70 años que hicimos ese disco. Creo que es. Más o menos. Y sí, el disco ha tenido un destino muy lindo. Le ha gustado a la gente. Se lo sigue escuchando. Hay canciones allí que quedaron muy bien. Y bueno, para mí es una gran alegría. Me renueva el orgullo de haber podido trabajar con Eduardo. Y a veces me da por pensar, con cierta pena, que lástima que él no lo pudo disfrutar. Toda esta sobrevida que tuvo nuestro disco. Él falleció pocos años después de... Un año después. Un año después. Un año después. Bien. Bueno, Gabriel, ha sido un gusto conversar con usted. Mucha suerte en la etapa que se viene, tanto de los shows como esta post-pandemia en la cual ojalá se pueda verlo más tocando en vivo. Muchísimas gracias. Una gran satisfacción que un programa como el de ustedes le dedique todo este espacio a nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. Un gran placer, Fernando. Muchas gracias. Un placer. Bueno, muy bien. Qué gusto que nos dimos.